Bueno, como sabéis, hoy hemos conocido una desagradable noticia en Granada y bueno, yo como granadina me gustaría declarar en cuanto a lo que está pasando ahora mismo en mi provincia, en mi ayuntamiento y es que, bueno, la justicia tiene que continuar con el trabajo que está llevando a cabo pero la imagen que hoy se nos queda del Ayuntamiento de Granada, esa imagen de un ayuntamiento repleto de policías se parece mucho a imágenes que nos dejaba Valencia con la Gürtel o Madrid con la Púnica y bueno, esto demuestra, hoy Granada demuestra que no se trata de manzanas podridas en una cesta sino que es una cesta llena, no son casos aislados, es un sistema completo y una forma de hacer política esta forma de hacer política también tiene mucho que ver con la transparencia y queremos recordar que Granada es uno de los ayuntamientos menos transparentes de España y es hora también de pedir responsabilidades, no solamente responsabilidades al Partido Popular que evidentemente es culpable de esta situación pero también a Ciudadanos, Ciudadanos porque ha permitido que el Partido Popular siga gobernando en Granada y porque ha permitido seguir siendo el bastón de la corrupción tiene esa fea costumbre de apoyar lo peor de cada casa apoyar lo peor del Partido Popular en Madrid, lo peor del Partido Socialista en Andalucía y en este caso en Granada y ahora pueden hablar de moción de censura pero es cierto que en noviembre ya fue imputada Isabel Nieto que es la concejal de urbanismo, ya fue imputada y siguieron apoyando al Gobierno entonces, bueno, si es cierto que llega ese corte que habrá que verlo, como siempre llega mal y llega tarde y tendrán que demostrar si es verdad que no son el bastón de la corrupción si tenéis alguna pregunta Sí, saber si efectivamente se llega a plantear la posibilidad de una moción de censura Ciudadanos ha dicho incluso que estaría dispuesto a apoyarla aunque ellos mismos no formaran parte del Gobierno querría saber cuál sería la posición que tomaría Nosotros desde el principio intentamos evitar que el Partido Popular siguiese gobernando en Granada precisamente porque, bueno, cuando el Ayuntamiento es menos transparente de España eso también quiere decir mucho y Ciudadanos lo apoyaron, apoyaron al Partido Popular para que siguiese gobernando en noviembre, en noviembre imputaron a Isabel Nieto y continuaron apoyándole entonces, bueno, pueden hablar ahora de moción de censura pero entenderéis que es poco creíble porque llegan mal y llega tarde ¿Pero vosotros intentaríais un pacto para expulsar la PP ahora? No un pacto, sino que no siga gobernando la corrupción en Granada eso habrá que verlo, habrá que valorarlo pero por lo pronto no seguir permitiendo que gobierne la corrupción en Granada ¿Pero eso solo sería posible a través de una moción de censura? Llegado el caso de que se planteara ¿Podemos estaría a favor de una moción de censura? Nosotros, como sabéis, Podemos no está dentro del Ayuntamiento de Granada porque vamos, sí que tenemos una concejal que forma parte de Podemos y evidentemente tendrá que apoyar eso, claro ¿Y si no fuera la moción de censura, qué tipo de actividades o qué podréis en marcha para llevar a cabo? Porque vosotros no podéis presentar esa moción, la podéis respaldar Bueno, Vamo Granada ha anunciado que se va a personar como acusación al Partido Popular, al Gobierno ¡Gracias! ¡Gracias!